...también nos ha ayudado a organizarse en cien redes de apoyo para prevenir y detectar casos de violencia en escasos públicos y privados. Cada taller hay una duración de cuatro horas y serán también a julio de este año. Las mujeres también interesadas en participar pueden exigirse o pedir informes al siguiente número de WhatsApp 22 16 39 92 85. Repito, 22 16 39 92 85 4 18 agencia.acoso.arroba.org.arrogantar.g陽edad.org.cl